El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, pidió a la población estar atenta a los avisos meteorológicos que emitan las autoridades, debido a las lluvias que persistirán en las próximas horas, en la Ciudad de México. Informó que se implementará el operativo, Tormenta. La basura sigue siendo un problema, no solamente tapona los cuerpos que tenemos, las presas que tenemos de almacenamiento temporal, sino que también puede generar el taponamiento de los sistemas de bombeo, entonces estaremos dando mantenimiento, expuso José Ramón Amieva. En otro tema, aclaró que serán 57 y no 55 los verificentros que comenzarán a operar sin prórroga a partir del 2 de julio, como parte de la nueva etapa de verificación que incorporará nuevas tecnologías. Para asegurar una adecuada medición de emisiones contaminantes, así como medidas contra la alteración de su funcionamiento, reiterar que no se incrementa costo alguno para las personas que acudan a verificar su automóvil, destacó Amieva. Así lo dijo tras la inauguración de la exposición, Miradas a la ciudad, espacio de reflexión urbana, en el Museo de la Ciudad de México. Por la mañana, José Ramón Amieva, dio inicio al Zocafut, donde se podrán presenciar partidos de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 y participar en actividades deportivas y culturales. Suspenden servicio en la línea del Metro, por lluvia. Debido a la lluvia, el sistema de transporte colectivo Metro informa que se suspende el servicio en Peñón Viejo, Akatitla, Santa Marta, Los Reyes y la Paz de la línea del Metro. Hasta nuevo aviso. Quedó establecido un servicio provisional de transporte para los usuarios de Pantitlán hasta Gelatao por ambas vías. Además, se implementó marcha de seguridad en la red del Metro, por lo que la marcha de los convoyes será más lenta. Te puede interesar. Amieva firma nuevo protocolo para detención de menores y activación de alerta AMBER con información de Farah Reachi, LLH.